No guardes orgullo, vive el mundo es tuyo Si naciste libre, ¿por qué te vas a amarrar? No guardes orgullo, vive el mundo es tuyo Si naciste libre, ¿por qué te vas a amarrar? Vive la vida nada más Yo preferí vestirme como quiero y no andar de traje A veces digo lo que quiero y a veces doy un mensaje Señora, arríma la que me acompaña siempre en viajes Haz lo que quieras, hombre, la vida es pa' que te cuajes Si quieres hacerlo, hazlo, si quieres, ponte tatuajes Tú sabrás a dónde viajas y si aprendes sus lenguajes Acuérdate de mí hasta cuando del camión te bajes Y si alguien quiere estorbarte, tira lío, no te rebajes Vive de lo que te guste, todos tenemos un don Sé que a veces aburre que un padre te tire un sermón Te diré una cosa que es verdad y no es por ser mamón Si a la ruca no la quieres, no la cagues y ponte condón Hay gente que le gusta pasar todo el día en misa Yo quiero amanecerle en la playa y sentir la brisa Si te gusta la fiesta, dale tranquilo que no hay prisa Lo que importa en la vida es que siempre cargues la sonrisa No guardes orgullo, vive el mundo suyo Si naciste libre, ¿por qué te vas a amarrar? No guardes orgullo, vive el mundo suyo Si naciste libre, ¿por qué te vas a amarrar? Vive la vida, nada más Que te quieran como eres, no como te ve el espejo Si quieres hacer algo, hazlo ahorita, después te haces viejo El amor no siempre es bueno, pero de eso no me quejo Y si ese tipo no las quiere, dejenlo el weita pendejo Te va a agüitar que santa no existe y que no anden renos Tú sabrás con quién te juntas, si los malos o los buenos Mujeres viendo en las nalgas y hombres buscando en los senos Sin amor no hay futuro, pero si no hay respeto, menos En la vida muchas cosas yo creo que son señales Para todos hay gusto, por eso es que existen canales Disfruta la vida y date cuenta quiénes son carnales Y no quién está contigo por las cosas materiales La vida tiene males, ya hay muchos sueños iguales No tengas miedo a defender lo tuyo y lo que vales En casa aprendí modales y por si preguntas cuáles O me muero en el intento, ojalá pa' comprar pañales No guardes orgullo, vive el mundo suyo Si naciste libre, ¿por qué te vas a amarrar? No guardes orgullo, vive el mundo suyo Si naciste libre, ¿por qué te vas a amarrar? Vive la vida nada más Vive la vida cada instante, no tengas miedo de vivir Homie, la vida afuera espera, hay un camino largo No sabrás cuánto estarás aquí Vive cada segundo, cada momento No guardes rencores, di lo que quieras Llenos de amores Todos somos iguales Yo, caleidoscopio, estudio 2012, psicosis 2 Yo, con un estilo algo elegante Y tú, vive la vida cada instante Yo, con un estilo algo elegante Tira Y tú year